Muy bien Diagonal, trote largo Calma, calma Vuelve a la izquierda, vuelve a la izquierda Lo tenías encima de la mano Super Antonio Que bien, que bien Que bien Fenomenal, muy bien, Ferran Bien, bien Muy bueno, muy chulo Paso los dos, muy bien Bien, Patricia Fenomenal, sigue Muy bien, Patricia Paso, muy bien hecho Ahora cálmalo Cuidado, cuidado Calma, vuelve a la izquierda Vuelve a la izquierda Y vuelve otra vez y hazlo a trote levantado ¿Vale? Y controlando El alargamiento ¿Eh? A trote levantado Que bien está trotando Antonio, que regular Que chulo, ¿no? Calma, Eloy Calma, no importa Poco a poco Bájalo Sigue en la diagonal Ahora Sigue, sigue en la diagonal Y a verás Sigue Eso Vale Vale Ahora Eso Deja que adelante un poquito la nariz Sigue, sigue No cortes No cortes Sigue a trote medio Tranquilo Toda la vuelta Vamos a dar toda la vuelta a trote medio Rienda izquierda Sin correr Sin correr Tranquilo Eso Sigue 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 Bien Igual Y haces ahora otra vez la otra diagonal En el mismo ritmo A trote medio Igual ¿Eh? ¿Vale? Cuidado por favor Los demás La diagonal a trote medio Igual Igual Tranquilo Tranquilo Rienda izquierda Y sigue Sigue, sigue No pasa nada Rienda izquierda Ahora Eso Sigue a trote medio Acarícialo Sigue No cortes No cortes Sigue, 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 sigue No cortes No cortes Vale Y sigues ahora otra vez Todo el lado largo Vale Mano suave Bien Bien Acaricia con la mano derecha Vale Sentado Acorta un poquito Un poquito Ya, ya, no más Vale Y ahora entra en la diagonal No alargues Solo en la diagonal Sin alargar Sin alargar Sin alargar Vale Y ahora un poquito Alargamos poco a poco Suave la mano Ya Acaricia Y paso Muy bien Vale Vale Un momento con riendas largas Y ahora que a�� Un momento con riendas